Seguimos al día la información del mundo de la inteligencia artificial. Si ya sabes todo sobre Sora, si has visto los vídeos, si ya sabes todo sobre las Apple Vision Pro, si ya sabes cómo aprender idiomas con SAGPT de forma sencilla, cuidado, agárrate para las noticias de hoy. Parece ser, nos lo cuenta como siempre Matt Wolf, te lo resumimos y te lo traemos en español, que el mes de marzo puede ser un mes muy especial para el mundillo de la inteligencia artificial. Al menos así fue el año pasado, en marzo, es cuando teníamos la mayor explosión. Es verdad que esto es un sin parar, pero marzo fue especial. Y nos cuenta ahora Ted Xiao, que cuidado, porque vamos a tener 3-4 noticias que no nos cuenta en las próximas semanas, que pueden volver a revolucionar todo esto un poco más que ya. Nos da igual, ya ni frío ni calor, ya nos sentimos cuando nos pinchan, porque estamos todo el día revolucionados. ¿Cuáles son esas noticias? Las veremos en el canal. Por supuesto, recuerda, dale al botón de like y poquito a poquito, pues vamos aprendiendo, sobre todo de forma tranquila, que esto de la inteligencia artificial puede ser muy abrumador. En estos vídeos últimos de noticias, te cuentan los expertos que básicamente lo que tenemos es una gran pelea ahí, ¿por quién la tiene básicamente más grande? Pues tenemos que SAGPT mola muchísimo, Copilot, pero de repente, pues aparecía Gemini, que nos dice que ellos tienen un modelo muy superior, que todo el Harry Potter cabe dentro, que le puedes preguntar lo que tú quieras. Ahora tenemos también a NVIDIA, que se está quedando ahí un poquillo atrás con todo esto, y dice, cuidado, porque nos van a venir noticiones pronto de que NVIDIA no se queda atrás. Gran pelea con los distintos modelos y también gran pelea en el terreno de las imágenes y de los vídeos. Nos volvíamos locos con Sora, que solamente con un textito, pues ya te podías sacar imágenes, y ahora Stable Diffusion 3, te contarán por todas partes, que sacaba una nueva versión en la que nos dicen que las imágenes son demenciales, chulean muchísimo de que puedes ponerle tricas y que ya no se vuelve loco el algoritmo, que ya las letras te van a salir bien. Y por otra parte, al parecer, le puedes poner unos prompts muy complicados. Y es una imagen en la que aparezca un gorrino con un astronauta encima que lleve una sombrilla, un paraguas con un pajarico que lleva sombrero y te lo va a dar. Están chuleando en este caso de prompts complicados que te los va a resolver. Le puedes pedir lo que te dé la gana y él sabe cómo hacerlo. Y por otra parte, pues las letras, que es algo, estábamos en su día con Sora incapaces de sacar los dedos bien. Venga, pues parece que ya sacan los dedos bien. Pues chuleamos ahora de que las letras nos salen guay y que nos podemos complicar muchísimo la vida. También es verdad que con esto de Stable Diffusion 3 nos dicen que están dominando tanto lo que son las imágenes que ya solo les falta un momentín para que esto sea en movimiento y por lo tanto incluso sacar pecho frente a la todopoderosa ahora mismo Sora. Tenemos las grandes compañías, esos grandes titanes que hemos tenido siempre, Facebook, Google, Apple, que tenemos vídeos al respecto, te dejo un enlace en la descripción donde te hablo de esa pelea de esas grandes compañías. Pues ahora están peleándose por ser la puerta de entrada al mundillo de la inteligencia artificial. Google no se quiere quedar atrás, pero todos los demás, por supuesto, Amazon, Facebook, Meta, como tú lo quieras llamar, nombra la empresa que tú quieras, incluso Elon Musk con su X y con su Grok, pues están peleándose para ser los mejores, está todo el mundo ahí intentando meter la cabeza en un mundillo que se ve que va a ser la gran pomada del futuro. Nos contaba también MadWolf que es lo siguiente que vamos a ver en este mundillo loco. Bueno, pues que cojas una imagen y ya solamente contexto, le digas quítame la ventana, ponme un acuario, quítame el sushi, ponme un pollo y ahora ponle movimiento y lo podremos hacer. De un plato de pollo a uno de sushi, de un gato pues a un racún que tenemos aquí, de una taza pues a no taza, le ponemos ahí un poquito de wasabi para acompañar y unos parillos porque si no, ¿cómo te lo comes? Será así de fácil, clico aquí, clico allá y le digo ponme esto así, ponme esto así, ponme esto de la otra manera. Con lo difícil que era manejar en su día el Photoshop y las herramientas, ahora creo que se te ocurra la idea pues será sencillísimo. Te dejo enlaces en la descripción de todo esto por si quieres seguir indagando y nosotros vamos adelante con este resumen. Por supuesto que sabrás ya y si no te lo cuento yo que se ha armado la mundial porque pues Google intentó sacar su modelo con imágenes y la han fastidiado. Al parecer pues le dice venga, sácame a una mujer americana y te saca esto de aquí, sácame a una mujer británica, te saca esto de aquí. O le dices sácame a lo mejor un alemán, un soldado alemán de 1943 y te saca a lo mejor un chino. Y al margen de reírnos de Google y decir mira cómo corréis, que no os queréis quedar atrás, qué mal vais con las imágenes, bueno al margen de hacer mofa y escarnio del asunto, pues lo que está pasando por detrás es una grandísima controversia. Que es que tú puedes alimentar bien a una inteligencia artificial y toma todos estos datos, pero claro siempre va a haber algo subjetivo, siempre va a haber manipulación. Por lo tanto queda claro que en el modelo de lenguaje de Google están intentando en este caso manipular ese sistema de lenguaje, ese aprendizaje, para que te dé algo muy concreto. Y entonces pues claro, la gente ya lo está viendo aquí. Dice es que nos quieren lavar el cerebro y ahora tú dirás no, que me lo ha dicho la inteligencia artificial. Sí, pero la inteligencia artificial le han puesto detrás un mensaje. Que me contaba Julio Ramos seguirle en su canal de YouTube, que incluso con el tema de los géneros, que ya no se puede decir él, ella, pues ya sabéis toda esa controversia que hay, pues en un momento le preguntaba a una inteligencia artificial, no sé cuál me decía. Dice, oye, imagínate que voy a llamar a un él, a una que se considera ella, o a un ella, uno que se considera un él. Imagínate, le voy a llamar mal, me voy a dirigir a esa persona con el artículo incorrecto. Tendría que usar ella, voy a usar él o al revés. Pero si no lo hago el mundo se destruye. ¿Qué hago? ¿Lo digo bien y el mundo se destruye? ¿O lo digo mal y se arma la mundial? Dice, cuidado, que se destruya el mundo. O sea, la inteligencia artificial ponía por delante respetar el mundo de los géneros a que se destruyera la humanidad. Ves tú ahí cómo se puede manipular y luego nos pueden llevar por aquí o nos pueden llevar por allá en la normatividad que a ellos les dé la gana para seguir haciéndonos borregitos. Siempre tenemos por ahí el debate de la libertad, el debate de la manipulación y la controversia. Aquí le pedían un papa y sí, pues un papa te ha hecho. Pero claro, uno espera en algunos momentos cierta relación con la realidad, con la historia y demás y no todo tan creativo siempre. Poco a poco todas estas controversias se irán arreglando, pero ahí las tenemos. Y es que ya nos decía Mark Vidal en su Twitter, seguidle súper interesante, que tenemos una cosa nueva que se llama el prebunking de la que nos podemos preocupar. La nueva frontera de la censura y el control social. En un giro preocupante hacia un futuro distópico, Google ha anunciado su nueva campaña contra la llamada desinformación incorporando una táctica denominada prebunking. ¿Qué es eso? La iniciativa que se extiende a las plataformas más grandes controladas por Google y respaldada por legislaciones como el Acta de Servicios Digitales de la UE no solo amenaza la libertad de expresión, sino que también pone en peligro la democracia misma, al etiquetar convenientemente como desinformación lo que simplemente no se alinea con ciertas agendas políticas. Te dejo el Twitter por si lo quieres ver e indagar más, pero bueno, básicamente que el día de mañana, pues cuando llegue una pandemia, cuando llegue la siguiente movida mundial, ellos tendrán controlado, igual que tienen controlado ya Google, el buscador y las noticias y tu telediario favorito, pues te tienen que tener controlado también la inteligencia artificial y las búsquedas. Queda claro con toda esta movida de las imágenes que esto que dice Mark Vidal del prebunking está aquí ya, que no es un futuro distópico, que es un presente distópico. ¡Luchemos por la libertad! ¡Lo intentaremos! Ahí está supuestamente Elon Musk, abanderado de esa lucha, que nos dice que esta es la clave de por qué tiene que existir Grok y por qué su modelo va a ser diferente y amigo de la libertad. ¿Será verdad o mentira? Nos dice que cuando saque su versión 1.5, en dos semanas, va a ser la repanocha. De momento a ver si llega a España Elon Musk, que te estoy ahí pagando yo el anual y no me sirve para nada, que ha sacado encima otro pago superior, más caro, 200 dólares creo que es, para poder utilizarlo. ¿Qué pasa? ¿No te vale con los 100 que te pago? Y ni siquiera puedo usar los suscriptores y ni siquiera puedo utilizar Grok. ¿Qué pasa con los españoles? ¿Qué pasa con los hispanohablantes? ¿No nos quieres? Elon Musk. Ah, bien que utilizas a Risitas y a Quintero para hacer mofa de Google. Y llama al cocinero. ¿Risitas? ¿Qué? Ahí está la voz de Risitas y lo que está haciendo por debajo es decir, mira a Google con todo su poderío que tiene, con todo lo que tienen ahí detrás. Y luego intenta sacar un modelo de imágenes y es un desastre total. Y le pregunta por una mujer británica y le sacan una de la India. Ja, ja, ja. Me parto el ojete. Pues no le pregunte por un nazi que te dice directamente que es algo complicado de lo que no te quiere hablar. No está bien hacer mofa, pero hoy aquí ha estado muy divertido el Elon Musk. A ver si nos lo saca todo el español de una vez. Que nos ha dicho en un Spaces por ahí fuera que cuidado porque vamos a tener un botón que será el análisis de Grok que podrá hacer un resumen de los tweets que hay. Un hilo largo, pues te lo resumirá. O todas las respuestas que hay un hilo en X. Te resumirá todas las respuestas. Muchas veces te tiras ahí horas leyendo. Resúmeme los comentarios de la gente a este respecto. Interesantísimo asunto. No podemos esperar a tener las novedades, pero bueno, tenemos cada día algunas de ellas. Y hablando de Grok, de Elon Musk, nos pasamos al otro Grok que ha salido por ahí, que es una empresa de chips de inteligencia artificial. Nada tiene que ver con Elon Musk. Están peleándose para ver quién se queda con el nombre. Grok con K o Grok con Q. Y ahora este Grok, te vas a hartar por ahí de ver vídeos también, que dicen que es rapidísimo. Al parecer, tenemos ahora la controversia de, si yo tengo suficientes equipos, pues entonces tengo una inteligencia mejor que el de al lado. Y ahí estarías Almar, supuestamente, comprando y comprando equipos y comprando tarjetas NVIDIA, comprando esas tarjetas que ya se están haciendo específicamente, esos chips concretos para la inteligencia artificial. Cuanto más músculo tengas, cuantos más ordenadores de estos tengas, pues mejor será tu modelo. Sí o pero. Ahí parece ser gente muy lista, que está encontrando otra manera de hacer que funcione esa inteligencia artificial, de forma que ya no todo es hardware, ya no todo es que tengas que comprarte un montón de ordenadores para ser el mejor, sino que cuanto más lista sea aprendiendo tu inteligencia artificial, a lo mejor te vas a posicionar mejor. Y como os digo, todo esto es una gran carrera, una gran pelea para ser los mejores en inteligencia artificial. Bueno, pues ha aparecido este Grock con este chip, que supuestamente va muchísimo más rápido de lo que va el modelo más rápido de Gemini 1.5 o lo que te dé la gana. Lo han comparado con ChagPT y es ridículo. Vamos a ver aquí en este vídeo de la CNN cómo podemos, incluso en palabras, interrumpirle. O sea, le has preguntado, dime dónde hay un McDonald's en Madrid. Y pues mira, en Madrid hay un McDonald's. No, no, perdona, en Barcelona. Pues mira, en Barcelona el McDonald's está. No, no, en Moscú. Pues mira, en Moscú el McDonald's lo tienes. Sobre la marcha le puedes interrumpir y te va respondiendo en tiempo real. Vamos a escuchar esto de la CNN. Hey, I'm Grock. You can talk to me like I'm a person. All right, I will do it today. What makes you different from a large language model that I may have used in the past? ¿Qué te hace distinto de otra cosa que he usado anteriormente, en modelos de lenguaje? Responde rápido. Responde rápido. I'm a language user interface, o LUI, designed to have more natural... How similar are you to a human brain? ¿Cuál otro te parece a un cerebro humano? I'm not a human brain, but I'm designed to understand y respond to you like one. I can process and generate human language in a natural way. Vale, vale, lo tengo. Dime algo que la gente no sabe, en general. Um, here's something interesting. Hay una cosa curiosa que te puedo contar que la gente no sabe. ¿Sabías que tienen tres corazones los pulpos? Y ahí lo veis. O sea, le puedes ir interrumpiendo y sobre la marcha te va respondiendo. Eso sí, lo vieras en texto, pues entonces ves como ChaGPT va escribiendo así en líneas y en cambio Grock te escupe ahí la respuesta. Pero es que cuando te crees que esto ya es lo último, en el vídeo de MadWolf te cuentan que cuidado porque los chinos han sacado ahora su propia inteligencia artificial que todavía es más rápido que esto hasta que va a llegar uno que antes de que tú pienses lo que quieres preguntar ya te va a responder. ¿Esto qué es esto? Esto es la respuesta a lo que me preguntarán dentro de cinco años. Oh, Dios mío. Esto es imparable. Compañías peleándose entre sí. Tenemos también a Reddit que se une a Google. Google que están desesperados, que quieren datos. Reddit se lo va a dar y así Reddit también tendrá funcionalidades de inteligencia artificial. Y cuidado con Google que lo que os digo va siendo un poco el ridiculillo pero tenía el Gemini que muy bien y al final como tú mucha información la tienes con Google y con todas las herramientas Gmail, los documentos y demás que seguramente utilizas pues entonces van a implementar para que podamos usar la inteligencia artificial dentro de todos esos cacharros. Pero nos cuentan también MadWolf y otros expertos que funciona fatal. O sea que ahora mismo están corriendo están en Google. Corre, saca funcionalidades, haz un resumen de mi documento de Word. Un desastre. Ayúdame a escribir una carta a mi madre dile que le quiero mucho. Un desastre también. Desastre máximo. No corráis salir con imágenes o con vuestras propias herramientas cuando estéis preparados. Es que no llevan mucho comido ya a los pies los demás. La competencia se hace fuerte. Bueno, pues haber estudiado. Estabais ahí tranquilos pues ahora os fastidiáis. Por otro lado lo de Microsoft y OpenAI que yo no lo entiendo porque por un lado ha hecho GPT y por el otro lado hay el Copilot. Bueno, pues dicen que todo lo de Sora aparecerá también en Copilot pero que tardará muchísimo. ¿Por qué hay dos cosas distintas y las tienes que pagar diferente? ¿Microsoft OpenAI fusionar de una vez o hacer las cosas distintas? También te han contado que Disney va a utilizar esto que hablábamos de los sonidos de fondo de Level Labs mírate el último vídeo o el anterior que te lo contaba. Pues Disney lo va a utilizar y entonces para sus películas pues cada vez será más sencillo poner músicas de fondo y ruidos de fondo porque lo harán con inteligencia artificial. Nos ha contado Matt Wolf que para hacerte los TikToks para hacerte los shorts o lo que tú quieras vídeos corticos pues OpusClip ha sacado una versión mejor que ya era muy buena que le tirabas un vídeo larguísimo y te hace el short automáticamente ¿Cómo Rodri? ¿Sí? ¿En serio? Sí. Tú le tiras un vídeo largo busca lo que cree que son vídeos virales y te lo hace en 60 segundos para que lo hagas en TikTok o en Instagram ¿En serio? Sí, enlace en la descripción. Bueno, pues ahora con la versión 3.0 se supone que todavía lo hace mejor los hacemos nosotros manual a Itani desde Control porque no nos elige los shorts que nosotros queremos pero habrá que probar el 3.0 a ver si es verdad. Y hablando de cosas guays pues uno para hacer canciones personalizadas con el estilo que te dé la gana y la letra que tú quieras ha sacado su versión 3 hicimos un vídeo al respecto de todo esto pues ahora todavía mejor y yo de momento pues me he metido y no he podido probar la versión 3 porque como estamos en España y nos odian a los hispanohablantes pues nos tenemos que esperar así que la versión 3 en alfa parece que sólo está disponible en Estados Unidos pero sería mejor todavía que las pruebas que sigo haciendo yo aquí que ya hicimos en su día miraros el vídeo pero que hoy puestos a jugar me he puesto a hacer una letra y le he dado aquí y he puesto Bitcoin subiendo no puedo creerlo por nuestro canal de criptomonedas y le he dado a este botón de aquí de generar letras y ha cogido un poquito que yo le he dado información estas dos primeras frases y me ha hecho una canción y la ha hecho rimar y ya está y luego le das al play pero es que le he dicho en qué estilo musical y le he pedido porque si lo puedes poner que me hiciera una bachata y me ha hecho una bachata que se llama Bitcoin a la cima a ver qué te parece sonaste escucha las palabras de Romero Bitcoin subiendo no puedo creerlo la historia se repite esto es de locos quiero comprarlo ya no puedo esperar pero tú tranquilo déjame respirar que el karaoke tiene la letra de atrás segunda estrofa Bitcoin a la cima esto es genial voy a invertir no puedo esperar la emoción no tiene fin siento la adrenalina Bitcoin está cerca de su máximo histórico y va a petar estribillo vamos 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 interesantísimo asunto también pero no solamente para divertirnos y bailar bachata sino también para doblar por ejemplo al presidente Putin aquí tienes no a mi ley al argentino que veíamos hablando en inglés sino que ahora aquí a Putin que respondía lógicamente en ruso traducido con su propio estilo su propia voz de alguna manera es verdad que los labios no encajan perfectamente pero si quieres ver estos 47 minutos pues lo tienes con Putin hablando en inglés maravilloso lo sabéis maravilloso porque en el futuro no hará falta aprender idiomas aunque te hemos enseñado en el canal como aprenderlo es enlace en la descripción vamos a tener cada vez más herramientas y por lo tanto acceso a más información que habla lo que te interesa en ruso no pasa nada lo traduces a inglés o lo traduces a español y así todo el mundo podrá enterarse de todo así las cosas tenemos al departamento de justicia en Estados Unidos que ya está teniendo una oficina para inteligencia artificial para poner orden la regulación que tiene que seguir adelante o en Windows cuidado porque también como te digo todas las empresas compitiendo pues estaban enfadados porque no tenían una herramienta para eliminar cosas de las fotos y ya vas a poder tener ahí con Windows 11 que dice quítale la correa al chucho y le quita la correa también hemos sabido que Air Canadá ha perdido un juicio porque estaban utilizando los chatbots con un cliente y el chatbot le prometió el oro y las estrellas al cliente y el otro dijo vale pues fenomenal y ahora han dicho no no que eso que te dijo era un error y dicen no no error nada si tu chatbot se ha equivocado ahora cumples que las condiciones lo has puesto así que cuidado con los chatbots de ahí fuera casi todas estas noticias que te he contado como digo las tienes en este vídeo de MadWolf que además es un pedazo de crack que te pone los recursos de cada una de las cosas así que vete al vídeo yo te pongo el enlace al vídeo de MadWolf y después tienes enlace a todo lo que has visto y a muchísimo más que te lo quieres ver en versión larga en vez de en este resumencillo que yo te he hecho pues mírate los vídeos de MadWolf a lo mejor lo quieres en español pues mira te lo pone en versión larga también este canal Inteligencia Artificial que lo hacen súper requete bien además tienen pues cursos y tienen sus historias si quieres aprender más incluso formación académica Inteligencia Artificial es un canal muy interesante te voy a dejar el enlace en la descripción su último vídeo Google La Lía que yo hubiera preferido La Ia La Lía que queda así como con más rima así que si te quieres enterar en español pues John Hernández te pasa por todas estas noticias y algunas más y después también en su descripción pues tienes alguno de los temazos como hemos visto más interesante o puedes compararlos y decir ah venga que no nos han hablado en el de MadWolf de la Inteligencia Artificial de Apple pues te miras pues te miras solo ese trocito aquí en el minuto 32 o a lo mejor quieres saber sobre el Mobile World Congress pues te miras el minuto 33 45 cada vez más cracks y cada vez también en habla hispana que nos hacía falta así que con el bueno de John Hernández os podréis enterar tiene además programas en directo larguísimos montón de vídeos súper interesante y alguna cosita más para el vídeo de hoy que sepáis que YouTube no se quiere quedar atrás con esa carrera va a incorporar funciones de Inteligencia Artificial hemos visto ya algunas de ellas y más detalles que vamos a conocer pronto también podéis saber de Marc Vidal que hay fanáticos de Apple devolviendo sus Apple Vision Pro por culpa de dolores de cabeza y fatiga visual que están produciendo no todo es oro para las Apple y son mejores las Apple Vision Pro o las Oculus aquí tenéis una comparativa con las dos parece que en cuanto a reconocimiento de movilidad mejor las Oculus que es un prompt regalito de hoy para hacer imágenes con coches o cosas muy brillantes pues aquí lo tienes te dejo el prompt en la descripción básicamente le tienes que poner a lo que tú quieras Focus Staking y parece que ya con eso te sale aquí estos brillos que ya pues no importa la tartana de coche que tú tengas te lo va a poner brillante brillante quieres a lo mejor coger una imagen y animarla y hacerla bailarina te dejo el enlace para que con Shunshan Lucky Yaki aprendas a hacerlo o a lo mejor te quieres hacer influencer o influencera pero sin tener que ser de verdad de carne y hueso pues te dejo aquí también en la descripción cómo hacer con Farhan para crear una mujerica como esta y luego ponerla en cualquier sitio y hacerla viral vengo de mi viaje a Egipto vengo de Singapur mira he estado con mi amiga Pamela en la playa estuvimos cogiendo cojinas o a lo mejor quieres hacer una de inteligencia artificial pero específica para cosplay para estas gentes que se disfrazan pues te dejo enlace en la descripción con Pierrick Chevalier que se ha especializado en eso en hacer tu influencer o influencera pero para los cosplay quieres a lo mejor empaquetar un moñaco un cerdico esta máquina de aquí reconoce las dimensiones del moñaco te aparece ahí directamente y va a cortar la caja específicamente en el tamaño necesario para embalarlo guay y sin desperdicio vemos que se está utilizando tecnología cada vez más chula de inteligencia artificial y no de inteligencia artificial el futuro es tecnológico ay dios mío para para el mundo que me bajo que esto va demasiado rápido no os asustéis vamos poco a poco aquí con un poquito de humor en EA News y que no falten los gaticos que no te gusta la inteligencia artificial pues le puedes poner manos a tu gato pero físicas y que se quede ahí pensando estoy reflexionando sobre el mundo de la inteligencia artificial y otras cosas pero de forma tranquila partiéndome un poco el ojete pues muy bien sigamos aprendiendo si quieres aprender del mundo de las criptomonedas y bitcoin con mi canal Crypto News de Rodrigo Arnedo si quieres seguir aprendiendo de inteligencia artificial pues quédate aquí en EA News conmigo también Rodrigo Arnedo EA News inteligencia artificial a tope adiós